Hola amigos de YouTube, aquí traiéndoles esta noticia y bueno es que el día de hoy se iba a abrir la prueba de ADN por lo que todos estábamos al pendiente de la noticia y por fin sabemos el resultado de esa prueba que dio positivo y es que el día de hoy se encontrarían y fue un largo proceso pues que duró bastantes horas se supone que solo duraría una hora, pero pues se tardaron mucho en dar la noticia Adriana Arbeláez fue la que confirmó que su ex Manuel José es el papá de su hijo así lo reveló la prueba de ADN que se practicó hace unos días, obviamente con una sonrisa de oreja a oreja pues así lo compartió y su abogada menciona que con esto pues se da por terminado este proceso pues el juez ya tomó las medidas pertinentes ya que el juez ya determinó que llevará el apellido del cantante y recibirá una pensión alimenticia tras llegar a un acuerdo con la mamá y en cuanto a la reacción de Manuel José, él no se ha pronunciado al respecto pero ella sí dijo, como siempre, que él se sorprendió al escuchar la noticia y de hecho ya nos imaginábamos que quien saldría a dar la noticia sería ella misma Manuel José dijo que de ser positivo pues él se haría a cargo y por lo visto así fue porque sí llegaron a un arreglo así que ustedes qué opinan al respecto comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando muchísimas gracias gracias